Seguimos podando las plantas en este jardín y hoy vamos a estar podando las plantas que se llaman iris o también conocidos en español como iris. En la poda de las plantas iris o iris es similar a la mayoría de las plantas que estamos podando. Tanto como las plantas peonías, las plantas dalias, también los lirios, siempre los estamos podando a dos pulgadas por encima del suelo. Justo como ven aquí. A la mayoría de las plantas les realizamos dos clases de podas. La primera clase de poda que realizamos en las plantas iris o iris. Es lo que estoy realizando en estos momentos. Cortar todas las hojas, dos pulgadas por encima del suelo y nosotros siempre realizamos esta poda. Después que se sequen todas las hojas de esta manera, es un procedimiento muy fácil y sencillo. La otra poda que realizamos en las plantas iris o iris es cuando terminan de florear. Y lo único que hacemos es cortar todas las flores que se estén secando. También es muy importante en tener en cuenta que existen diferentes clases de las plantas iris o iris. Entonces, lo que estoy podando ahora es un iris japonés. Creo que aquí en este jardín tenemos la otra clase. En este jardín, trataré de buscarlos a ver si los encuentro. Logré encontrar las otras clases de plantas iris o iris. De hecho, si se dan cuenta, las hojas son totalmente diferentes a las otras. Los iris o iris japoneses, las hojas están más largas y delgadas. Y las hojas de este otro están más anchas y más cortas. Esta clase de IOS, por lo que yo sé, es de origen alemán. Y también realizamos los mismos procedimientos como las otras plantas a dos pulgadas por encima del suelo. Esta es la diferencia entre las hojas. De los alemanes y los japoneses. Bien amigos, eso es todo. Saludos, cuídense mucho y que tengan un excelente día. Y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.